En Sin Embargo está publicado un artículo donde colocaron esta imagen, tal como la están ustedes observando, sobre unas lecciones, tres, tres lecciones que da Peña Nieto sobre corrupción, miren lo que dice, son palabras del delincuente Peña, cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción, casi casi si hay un choque aquí en la esquina, ah fue la corrupción, algo pasó en el semáforo, quien compró el semáforo para que no funcionara, tenemos ejemplos de socavones, pues a ver, pasan en todas partes del mundo, uno es señalado pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos y detrás de cada evento queremos encontrar un responsable y un culpable y siempre es decir, es la corrupción, no es que te llamamos más corrupción que antes, esta es mi óptica, yo creo que hoy en día por el avance de la tecnología, por el uso de las redes sociales, se han hecho más evidentes aquellos casos que eventualmente pueden presumirse de ser corruptos, híjole de verdad Peña Nieto ya que cierre la boca el último año, que ya no haga declaraciones, solito se hunde, solito se hace jaraquil, ahora resulta que la culpa de la corrupción y de que se haga visible es porque existen las redes sociales, entonces ustedes, ustedes que utilizan las redes sociales pues entran aquí, es una red social, el YouTube es una red social, ustedes son culpables de la corrupción porque lo hacen visible, porque la hacen visible, entonces probablemente el delincuente Peña quisiera que uno se tapara los ojos, que importante ha sido que existan las redes sociales para que se pueda compartir la información, por eso las quieren censurar, por eso andan tras las redes sociales y le llamarán de mil maneras, pero lo que buscan es censurar las redes sociales para que no salgan a la luz, para que no se entere la gente de todos los actos del gobierno más corrupto del PRI que yo recuerde, y ya es decir bastante, el gobierno más corrupto de los que yo tenga memoria del PRI es el de Peña Nieto indudablemente, ahora resulta que ustedes por compartir la información, pues son los responsables, y caray, parece ser que el señor sí piensa en aquello que dijo en otra ocasión, una frase de esas célebres que él se avienta, parece ser que la corrupción según él según él es cultural, pues sí, en la cultura del PRI está instalada pero a tope, de verdad Peña Nieto ya que cierra la boca, que se calle, ya que se vaya, de verdad, se nos va a hacer larguísimo el último año de su desgobierno, ya, ya que le vaya desfilando, porque cada que abre la boca dice barbaridades, como la que acabo de compartir con ustedes, saludos.